Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te cree muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, dime si conmigo quieras entrar mensura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieras entrar mensura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estas haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y eso va a suceder, que esta noche tu y yo vamos a llenarnos de placeres, ma, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, a donde llego, tu dimelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije, déjate llevar, una aventura te voy a dar, dime si conmigo quieras entrar mensura, que se ha vuelto una locura, y tu esta bien dura, no me puedo contener, bien, ya está 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 bien Gracias.